Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Nosotros acabamos de grabar el vídeo de mi primera vez haciendo mortales a agua Bueno, el caso que ya podríamos haber ido a casa y terminar Ya sabéis que la squad no para de entrenar, no para de liarla Y quiero que veáis dónde nos hemos metido Todo eso se puede saltar, todo eso, todo eso Pensad que esta mañana hemos saltado en garrucha Por la tarde no me voy a saltar al agua Y ahora, en vez de descansar, a seguir entrenando Uy, ¿esto qué es? Dios, me parece un salto guapísimo, ¿eh? Pero guapísimo, tío Hombre, es que está el tenis mojado, pero que sí, ¿no? Es fácil Empezamos así de una, así, tal cual Vamos Lo que a mí me da mucho pánico es que al tener el tenis mojado No puedes ni pasarte, ni quedarte corto En claro, un resbalón, olvídate Mira, yo vi Longhi al piquito ese salido Para, para, para Escúchame, lo que más me raya es oxidado Eso aguanta Si incide el que... ¡No! Quiño, cualquier persona que pase y te vea ahí arriba, ¿qué? Pues nada, empezamos el vlog Vale, Quiño, le das tú primero y te quedas ahí por si me paso o lo que sea Que tengo el tenis mojado y me da miedo repararme, hermano Vale, voy ahí de salvavidas Ahí voy Mira, aquí dame un abrazo Qué ciruelo, tú Qué miedo me ha dado con el tenis mojado, de verdad Quiño, se ha notado mi recepción de no me quiero resbalar ni de coña O sea, caí así, ¿no? Así, en plan frenándome Bueno, chavales Hoy pueden pasar dos cosas Que se líe parda porque se ha empezado así O que simplemente esto sea lo más impresionante de todo el vídeo Pero bueno, vamos a ir a los pisos de arriba Y a ver si encontramos retos chulos Yo tengo que hacer más cositas, la verdad Que es que ni hemos calentado todavía Creo que sois conscientes Mira, todo eso Todas esas casas son para saltar Eso también Esos huecos Todo esto hasta la punta de arriba Esto es una locura Hay algo aquí que no nos cuadra, ¿no? Esa estructura así Es feo O sea, es feo Tiene una función, supongo Pero es feo Y peligroso, tío Hostia puta O sea, no hemos sido conscientes de que esto estaba aquí hasta ahora, ¿eh? ¿Qué puta zona es esta, tío? ¿Es esto? ¿Por algún parque? Hostia, que tan grande es tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me iba a subir a Gato y digo Si me tropiezo Adiós No tiene sentido nada, tío Hostia, no me lo esperaba Estaba pinchadita Esta prefi Sin altura Sin el bordillo en medio Quizás sería muy fácil Pero a mí es un paranoia ¿La vamos? Vamos a darle Tú primero Hermano ¿Ha llegado justo o me he rayado yo? 50-50 Acabo de ver una prefi Que aparte de lejos Es de saltagogio Como la de la ventana que te da en la cabeza Me da un palo que flipa Así que conmigo no cuente Vaya Es como que la quiero hacer y a la vez me raya Alímpame bien el suelo, quiño Porfa La voy a grabar en post Para que veáis muy bien lo que se siente por el aire Y a la vez el quiño me lo va a grabar para Instagram O sea, si no me siguen Instagram Seguidme que subo contenido todos los días Y contenido exclusivo Que si no me sigues te los pierdas Y además es algo totalmente gratuito O sea que Dame un follow Que te lo agradezco mucho Y vamos allá Adiós Casi se rompe el té Dios Cómo se ve, chaval En serio, tío En serio, tío En serio ¿Lo has hecho así? Hermano, la voy a pinchar La voy a pinchar Vamos, vamos, vamos Desde que Joseca le pasó lo de la cabeza Aunque pueda estar así Muy agachado Ponerme un cabezazo E irme a la verga, tú Venga, bro O sea, si no la ves no es fuerte tampoco Pero que Te aseguro que la haces seguro Vamos Ya está Bien, coño Es que nada más Te pasas por miedo a rebotar, tío Pero fijaros cómo mola el apoyo del grupo El apoyo de Squad LR Que el Quiño de primera No lo veía ni de coña En plan, que va, que va, que va De primera he dicho No cuentes conmigo Y ya me ha visto hacerlo así Tranquilamente He dicho Quiño, te prometo Que la haces sin fallo Y le he dado confianza y la he hecho Es verdad, es verdad De puta madre, bro ¡Ay! ¡Woo! ¡Qué guapo! ¿Qué te dais? Dale, dale Esto está guapísimo Pensad que para nosotros Las obras son como un parque de atracciones Os lo prometo ¡Vamos! ¡Y tus huevos! ¡Papísimo, tío! Me dais miedo Pues ya me de pie Que hace el salto, ¿eh? Porque está como roto por todos lados ¿Sabes? ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué hago eso? ¿Dónde vas? O sea O sea, tío Yo me raya mucho más ponerme aquí Que saltar Acabo de decir lo mismo que he hecho yo antes ¡Ve! ¿Te ríes de mí? ¡Has hecho lo mismo! Si se ha montado el paraquale Lo hace por instinto, tío ¿A que sí? Acá está Ojito, la longi del demonio, tú Vamos a hacerlo ahora mismo Tú y yo No pongas esa cara La vas a hacer ahora mismo ¡Qué cabrón! Literalmente, Quiño se acaba de ir a la casa de al lado con la longi ¿Cómo va a volver? ¿La parecís tocha, no? ¿O qué? ¿A longi por ahí? Tienes poco espacio Si ya el salto de por sí me raya Ya sumándole que la vuelta es una paranoia De verdad A ver, Quiñonaito ¡A la 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 la! Pensaba que te tragabas en la columna, tío Hermano, has estado nada de estamparte la columna, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué buena, tío! De verdad que me daba miedo la vuelta que la he ido Ahora creo que va a pasar la situación inversa Tengo que hacerlo yo varias veces para que el señorito Alex se anime Pero si ya lo has hecho Pues otra vez más, porque todavía no lo has hecho Pues te he dicho que ya me animo Vale, pues voy Hablas con el Quiñon a veces como hablas con la pared, te lo prometo, ¿eh? Venga, va, tira, anda La pared habla con el Quiñon a veces Y con el ego también, anda ¡Adiós! ¡Uy! Tío, has pichado con el dedo meñique, ¿no? Puesto ciruelo, tú Venga, va Me has dado un puto susto, mamón A mí lo de Quiñon me da palo Voy a probar la Prezi Que no sé qué hacer, la verdad Puta altura, ¿eh? De verdad que el salto no es grande Pero la altura y la esquina y el mármol ¡Ufú! Aquí tenemos la nueva Distance Que hay otro coñazo, ¿en verdad? Que la va a hacer Alex ahora mismo Nos estamos turnando, ¿no? Una turbo, una llave Tío, eso no es la lista, no es un fondo Es un coñazo Pues el aire ha sido un plan de No, no me dejes tirado Hazla Os prometo que no sé cómo estamos sacando tanta energía De hecho, mirad, Joey Ha dormido ¡Joey! Tío, está medio sobrado En mitad del suelo de la hora El cabrón Ya vamos un día De verdad que de loco Este dedo se me va a caer Mira el fondo ese, tú ¿Qué fondo? Ahora te toca hacerlo a ti ¡Ahora te toca hacerlo a ti! ¡Me cago en la madre que te parió! Aparte que está lejos Es un coñazo, tío Vale, voy Este salto es verdad Que no me apetece absolutamente nada Sé que llego sobrado Pero me da pereza Porque es impacto ¡Pum, pum! Impacto Terrazo Chavales, tenéis que ver el salto que ha visto el Quiño Mira, se ve, chaval Te lo juro, te vuelves loco, ¿eh? Me da miedo o caer pa' allá O caer pa' allá O caer pa' allá O caer pa' acá Mira, va a caer tan hincado A púa Yo lo voy de puta madre pa' ti, ¿eh? Entiendo que de palo, en plan Irte pa' los lados Porque si es la longe Que es de cero impacto Y ya impone Eso es una cebada, tú O sea, esto Hay que tener un buen físico de pierna Y nuestro amigo Es lo que mejor tiene O sea, que Preparado está, bro Dios, tío Me da mucho miedo, ¿eh? Flipas cómo se ve, tú Va, coge el móvil ¿Vas? Tus huevos ahí, coño Lo vas a hacer de puta madre, ya verás O sea, yo confío en ti que flipas O sea, no te voy a decir No sé, ten cuidado Es que lo vas a hacer de puta madre Ya lo verás Chavales, me parece increíble Que cuando ya el entrenamiento Está dado por finalizado El último fondo ya, verás Que era el último salto De repente coja aquí Y diga, voy a esto Es una colada Es la persona más indicada Para hacer esto Y suscribiros para ver El resto de vídeos Que ya veis este verano Cómo nos está cundiendo Cómo nos paramos de trabajar De grabar, de viajar De liarla por todos lados Y vamos allá Yo estoy, bro Vale, ya voy Vamos Tus huevos, coño Qué cabrón Qué cabrón Mira la de arriba ha subido Bueno, sí A ver si estaba acá bailando ahora Vuelve ya, anda Cabrón Dios, qué volada tú Vas a flipar con la toma Te juro que pensaba que era más fondo Tío, te juro Que pensaba Un impacto que me había llevado Y tío, no ha sido tanto impacto Como yo pensaba A ver, tú piensas La adrenalina que llevas encima Para hacer eso, ¿sabes? Hermano, el corazón a 100 El corazón a 100, de verdad No me he fijado ni en frente Ni en los laterales Ni nada O sea, me he fijado en el centro Y me he olvidado de que había Arturo Hermano, que lo ha hecho perfecto, tío ¿Qué pasa? Pensás que también da mucho miedo Quedar con tanto impacto Y irte para un lado, para otro Dios mío Qué guapo está, tío Yo pienso que esto 20.000 No, 30.000 se merece 30.000, ¿qué? 30.000 me gusta por esto, por favor O sea Acabéis de ver lo que acabo de hacer Porque yo no me lo creo Está con la adrenalina azupe Ahí también se instarán En la descripción También todos los nuestros El de Joey El mío O sea, esto está siendo una locura El bloque de aquí Se termina con este pedazo de salto Pensás que hemos llegado Y nada más llegar Hemos hecho la longe ¿Qué? No ha sido normal Os prometo que da pal Nada más llegar el bidón Y hemos terminado con el bidón, hermano Así que chavales Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado Y recordaros el tema De la ropa de línea recta Sobre todo Todos los productos nuevos Los pantalones bicolor Las camisetas Las pulsarillas Las páginas Voy a saber que es la de siempre www.alexualer.com Nos vemos en la próxima Vaya un no parar Vaya verano Es una locura Nada más prontito Quiero dar la gracia A mi familia Y a mi novia Al Alex Al Joey Y al Jonas A las personas Que no duermen Para cuidar a otras personas Y a las que me salvan Mientras duermen En sus pesadillas Y ahora volveré a empezar Agradecido con la vida Porque de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!